Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Prestos para informarles en este jueves 13 de octubre, Oliver Balbuena y Jessica Hasbun saludando a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con legisladores de distintos partidos que esperan que la visita de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos a Haití represente el paso previo para el posible envío de una misión de pacificación a fin de ayudar a esa nación a enfrentar la crisis de seguridad. Insisten que dichas labores deben lograrse mediante un consenso con la clase política y los sectores sociales de ese país. Nuestra compañera Jessica Soriano está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Con la visita del subsecretario para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos al territorio haitiano, las expectativas de los legisladores están centradas en que esto abra las puertas para una salida pacífica a la crisis por la que atraviesa esa nación. Ya en otras ocasiones eso ha sucedido y no hemos quedado en nada. La República Dominicana ha seguido con la misma problemática con Haití y Haití a lo interno con sus mismos problemas. Ojalá Estados Unidos entienda que no solamente es yendo ahí para hacer lo que hicieron hace unos cuantos años, sino que realmente sea para enfrentar la delincuencia que prevalece en ese país. La llegada de la delegación interinstitucional a territorio haitiano se produce después de que el pasado 7 de octubre el primer ministro Ariel Henry solicitará a la ONU asistencia militar para hacer frente al conflicto que vive la empobrecida nación. Nosotros tenemos que, como parte de la comunidad internacional, colaborar en lograr una solución pacífica a lo que ocurre de ese lado de la isla para que Haití tenga un mejor futuro. Y si hay una intervención militar, ellos van a salir corriendo para algún lado, es para acá que vienen, entonces nosotros debemos reguardar nuestras fronteras. Y en Haití lo que debe entrar la comunidad internacional, lo primero que deben de hacer es hacer un buen edificio, bien custodiado para hacer una cárcel. Se debe ya de manera definitiva entrar en un proceso de pacificación y de llevar la tranquilidad a ese territorio. Según se informó, Estados Unidos desplegará uno de sus principales guardacostas para patrullar la bahía de Puerto Príncipe. Y además se decidió restringir los pisados a los responsables y ex responsables de la violencia callejera por parte de las bandas criminales. El canciller dominicano Roberto Álvarez indicó que es urgente que se envíen tropas a Haití para hacerle frente a la crisis humanitaria que atraviesa ese país. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias y a propósito del tema, ¿cree usted que las medidas tomadas hasta ahora por Estados Unidos son suficientes para estabilizar Haití? No olvides responder con la etiqueta Opina SIN y como siempre, le pedimos que lo haga con mucho respeto, sin injurias, difamaciones ni malas palabras. Mientras en Haití, diversos grupos se manifiestan en las calles para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, la frontera con el país se mantiene con vigilancia reforzada y el comercio se ha reducido. Pasamos con César Montesinos, quien nos amplía la información en directo desde Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias. Así es como ustedes han acabado de adelantar. Mientras que una comisión del gobierno norteamericano se encuentra en Haití, se realizan manifestaciones en algunos poblados como Provinor, Tereus y otros de la zona nordeste de Haití, así como también en la misma capital, según se supo, unos a favor y otros en contra de una intervención. Los haitianos deben estar conscientes, todos los haitianos deben estar conscientes para buscar una solución, porque la comunidad internacional son ellos que lo tienen, así la corrupción en Haití. Ya está bueno que ya los gringos que se metan para allá para ver si ayuda a uno con esa banda, porque ya uno está cansado ya. Es una acción antipatriótica. Normalmente el país no está bajo tutela, es un país independiente. Mientras que, por otro lado, los mercados fronterizos que se realizan en Dajabón, jueves y viernes, así como lunes y domingo de cada semana, comenzaron a funcionar, donde la tranquilidad reina hasta el momento, aunque ha habido bajas en las ventas, según puntualizaron algunos comerciantes. La economía está totalmente en el suelo. Ahora mismo el mercado se ha caído. Desde lo que es la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón, vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. En tanto, un grupo de organizaciones sociales y políticas del país manifestó este jueves su rechazo a una posible intervención militar internacional a Haití. En una misiva entregada en las oficinas de Naciones Unidas en Santo Domingo, los grupos civiles insisten en que el vecino país pueda encargarse de estabilizar su situación. El pueblo haitiano ahora mismo está en las calles, movilizado plenamente. El pueblo dominicano tiene que respetar la decisión, respaldar la decisión. El gobierno dominicano debería de tomar una actitud neutral y no pedir la intervención militar a Haití. Los activistas lamentaron las recientes declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el fin de semana advirtió ante el deterioro dramático de la situación de seguridad que ha paralizado a Haití. El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Marrancini, reiteró el llamado a la comunidad internacional para acudir en la ayuda del vecino país. Debe recordar su frontera, debe recordar su soberanía, para mantener la baja en el país y, sobre todo, siempre con una mirada solidaria hacia el vecino país, pero consciente de que la solución de la crisis haitiana no es dominicana. El empresario destacó la necesidad de buscar soluciones a los principales problemas que afectan a los haitianos, como la falta de alimentos, la crisis de salud y de seguridad. Cambiemos de tema. El Ministerio Público recusó este jueves al juez que conoce la solicitud de medida de coerción en contra del conductor del autobús que se accidentó en Punta Cana, dejando cuatro turistas muertos y más de 40 heridos. Nuestra compañera Carolina Ollaga se trasladó al municipio de Higüey y nos cuenta más. Gracias, así es. De acuerdo con los abogados del imputado, el juez Gregorio Torres Spencer, de la segunda sala del juzgado especial de tránsito de este municipio, fue recusado porque se negó a acoger el pedimiento de prisión preventiva que hace el Ministerio Público en contra de su defendido. El anticipo de prueba que solicitó el Ministerio Público, totalmente descabellado y desproporcional, que lo único que busca es que 51 personas estén aquí presentes para conocer la medida de coerción, lo cual es algo ilógico. Asimismo, la barra de la defensa de Gregorio Nín Pérez denunció que no han recibido la documentación de la acusación como corresponde. ¿Cómo es posible defenderse de un documento que no tenemos? Hemos ido a la Secretaría del Ministerio Público solicitando que nos dé una copia que se pueda leer para poder defender a nuestros representados. En tanto, familiares del acusado insisten en su inocencia y piden que su pariente no sea juzgado por presión mediática. Es un accidente de tránsito y nadie quiere tener un accidente. Mi hermano tiene 30 años de labor, de labor choferil. Varios de los compañeros de trabajo del conductor se dieron cita a este Palacio de Justicia donde manifestaron que por año han transitado por caminos en malas condiciones. Que nosotros en el este no andamos en carreteras, andamos en callejones. Ahí hubo un camión que batió un camión de haitiano y mató como ocho, no salió a la República. Demasiado vehículos y ese callejón, como le llamamos, es un callejón. Dos vehículos pasan y los espejos se rozan. Hay que hacer verde una carretera. El accidente ocurrido la mañana del 6 de octubre dejó un saldo de cuatro turistas fallecidos y más de 40 heridos. El Ministerio Público acusa a Nin Pérez de conducir de forma imprudente, temeraria y bajo los efectos de narcóticos. La audiencia del conocimiento de la medida de coerción fue fijada para las 9 de la mañana del próximo 18 de octubre. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias por tu reporte. En tanto, la trifulca que dejó heridos a varios estudiantes en un liceo público de San Luis, puso al descubierto la violencia que se vive en las escuelas, donde los adolescentes graban y viralizan los pleitos, así como la falta de control de las autoridades y de la policía escolar para impedir el ingreso de alumnos con armas blancas. Por el incidente en dicha escuela, un joven resultó detenido, por lo que sus familiares y allegados protestaron para exigir su liberación. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde el liceo Aura Violeta Forestieri. Adelante. Gracias a sí, es bajo consignas y con carteles en manos los familiares y vecinos del joven Ronnie Batista de 17 años, que fue detenido tras la trifulca que se originó en esta escuela. Realizaron una manifestación pacífica en demanda de que se ha liberado el estudiante, tras asegurar que éste solo se defendió de la agresión que querían hacerle otro grupo de estudiantes. Los demás participantes de la manifestación indicaron temer por la vida de sus hijos y parientes que estudian en el centro educativo, tras asegurar que así como éste quedó captado en video, han ocurrido otros casos violentos entre los mismos estudiantes. En estos días, una puñaleja con una tijera, uno murió de un bastazo, ahí en esa escuela, uno le dio un machetazo, ahí en esa escuela. No me preocupa porque yo soy madre de cuatro muchachos y como le pasó a él, me puede pasar a uno mío y a otro más. El jueves pasado, mi sobrino, hay un video en las redes sociales que a un niño le estaba estrangulando. Noticias S.I.N. intentó conversar con la directora del plantel educativo, pero no fue posible. De su lado, el vocero de la policía indicó que trabajan en reforzar la policía escolar para aumentar la vigilancia y seguridad en los centros educativos. Realizando los debidos levantamientos en cada uno de los distritos escolares para identificar aquellos planteles donde se registran mayores niveles de este tipo de trifulca. Los residentes de este municipio pidieron a las autoridades intervenir en el centro a la brevedad para evitar otros casos similares. Para el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. Al conmemorarse el aniversario número 16 desde la creación de los centros de casa comunitaria de justicia en Santiago, sus coordinadores aseguraron que esas entidades han beneficiado a más de medio millón de personas. Para Santiago, donde fue que surgieron hace 16 años, fue una lucha de todos los movimientos, porque vienen a cubrir un vacío que existía en las comunidades. Hay pleitos que no deben llegar a la fiscalía. En la actividad estuvieron presentes dirigentes feministas y residentes de Santiago. Seguimos en Santiago, donde el general Ramón Oscona Reyes se apresta a asumir funciones como nuevo director regional de la policía en sustitución de Claudio González Moquete. Oscona Reyes fue designado por el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, en momentos en que Santiago vive una ola de delincuencia. Se tiene previsto que el nuevo incumbente asuma su cargo este viernes. Bueno, y en pantalla están viendo nuestra cuenta de Instagram, arroba SN24horas. Por supuesto que ahí en encuentro de forma ágil y rápida todo el contenido informativo de Noticias SN. Y encuéntrenos también en TikTok, ahí estamos, arroba Noticias SN24horas. Ahí usted se puede informar. Las cinco noticias más importantes del día, por supuesto, compartir con nosotros sus videos. Cuando regresemos, muere un trabajador y otro...